Pero Pierre, ¿dónde podemos encontrar a un técnico? No sé, uy, ¿qué haces tú? Si necesitas un técnico, por favor llame al 1174. Ok, llamaremos enseguida. 1174. Sí, 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 sí. ¡Pip! ¡Uy, está llamando! ¡Pip! Sí, está llamando, hay que esperar. ¿Aló? ¿Buenas tardes? Buenas tardes, somos los de Talking Tom y necesitamos un técnico doctor inmediatamente. Técnico doctor, ¿ok? Sí, sí, sí. Ok, ya vamos enseño. Sí, gracias. Hay que esperar a que venga el técnico doctor. Dos mil años más tarde. ¿Quién es? ¡Pase adelante! Buenas, necesitabas un técnico doctor. Sí, eso es lo que ocupábamos, gracias. Sí, sí, sí. ¿Cuál es su emergencia? Para ustedes, pierde y compre. ¡Ah! Es que necesitamos 300 canales de fútbol digital. Ok. 30 minutos después... 30 minutos después... Ya estamos reparando Talking Tom y Pierry Tom. ¡Ah! Ok, gracias. Ahora, una hora después... ¡Ahí está! Ya podemos ver nuestro fútbol. 300 canales de fútbol. ¡Wow! ¡Sí, sí, sí! Con esto podemos ver la gran final de ida de Winchpan de fútbol. ¡Ah! ¡Listo Tom! Vamos a encenderla. ¡Vamos! Y... ¡Sí! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡No, cierto! ¡Hemos cometido un error con la tele! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Gracias.